Hola a todos, soy Estefanía Cárcel, psicóloga en Calma al Mar, Centro de Psicología. Hoy vengo a hablarte de qué es lo que podemos hacer para mejorar la autoestima de los niños y de las niñas. Lo primero que tenemos que tener claro es que como adultos tenemos que ser un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Debemos enseñarles ciertos valores que puedan ver como algo a imitar. Por ejemplo, si como adultos tenemos el valor del respeto hacia los demás y actuamos de forma respetuosa con el resto de las personas, nuestros hijos lo van a ver, lo van a imitar y al ver que el ser respetuosos les genera experiencias positivas en la vida, pues probablemente nos vean como un modelo a seguir y eso les va a dar seguridad y confianza de que saben que el hecho de actuar como actuamos nosotros o de que estamos nosotros siendo de una forma apropiada para poder desarrollarnos en el mundo y poder relacionarnos con los demás, cuando ellos ven que nuestra forma de relacionarnos con el resto es exitosa, ellos van a querer hacer lo mismo. Por lo tanto, saber que el modelo que están siguiendo tiene efectos positivos en su vida, eso les va a generar seguridad y una buena autoestima. También súper importante es poner límites y normas a nuestra convivencia o al comportamiento que tienen nuestros hijos. A veces pensamos que reñirles o decirles qué es lo que no pueden hacer y qué es lo que sí que pueden hacer puede acarrear consecuencias negativas para ellos y a veces nos da como miedo decir que no. Nada ha parecido a la realidad, o sea, ellos necesitan saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer para aprender a relacionarse con el mundo. Si nosotros somos una guía a seguir y les damos el camino correcto para poder desenvolverse hacia todo lo que les rodea, saber cómo comportarse en casa, cómo comportarse en la calle, cómo comportarse en el cole, saber lo que se puede y lo que no se puede hacer a ellos les va a dar seguridad. Todo lo contrario, si no les decimos lo que está bien y lo que está mal o cada día decimos una cosa, es como que no van a tener unos márgenes definidos respecto a su comportamiento y eso les va a generar inseguridad, es todo lo contrario. Por lo que poner límites y normas es totalmente fundamental para conseguir que nuestros hijos crezcan con una buena autoestima. Muy importante también es reforzar sus logros y sus éxitos. Cuando algo les sale bien o se comportan de una manera adecuada, es importante que les digamos, muy bien cariño, se hace así o estoy muy contenta por cómo lo has hecho, eso te ha salido fenomenal, estoy orgullosa de ti. Reforzar los logros, las conductas y que lleguen a ciertas metas es muy importante también para su autoestima. Importantísimo, dejarles ser independientes. Cuando son niños pequeños nos da mucho miedo que se puedan caer, que se hagan daño, que se equivoquen, porque como padres pretendemos pues quitarles todas las penas posibles, entonces muchas veces sin querer tendemos a una sobreprotección que les puede llegar a hacer daño. ¿Por qué? Porque no les damos la independencia suficiente como para que por sí mismos aprendan ciertas cosas. Dejarles que jueguen en el parque, que se peleen con otros niños y que ellos mismos lo resuelvan, que se vistan o se desvistan solos, que vayan al baño solos... Esa independencia les va a generar experiencias positivas que les van a dar la sensación de que son válidos, de que pueden hacer las cosas por sí mismos. Cada vez que logran algo nuevo haciéndolos solos, subir y bajar escaleras, saltar, correr, dibujar algo... Cada vez que hacen algo solos esa sensación de valía va a ir creciendo. Por lo tanto, su autoestima también, la visión que tienen de sí mismos va a ir mejorando con el paso del tiempo y con las experiencias positivas. Darles la oportunidad de que sean independientes, celebrar esos logros y estar a su lado mientras ellos más o menos hacen y deshacen, les va a dar la sensación de que son autosuficientes y de que pueden hacer las cosas por sí mismos. Por lo tanto, esa independencia, como os digo, siempre va a ser un chute de energía y de buena autoestima para ellos. Importante también dejarles elegir. Por ejemplo, es importante que a partir de cierta edad, al año y medio, dos años, por ejemplo, cuando les queremos vestir, empecemos a decirles vale, te vas a poner este pantalón, ¿con qué camisa lo quieres? ¿con esta o con esta? Y que ellos tengan ciertas sensación de control, de que ellos pueden elegir qué hacer con su vida. Eso les va a dar también una sensación muy grande de independencia y por lo tanto de autoestima. O por ejemplo, algo tan sencillo como tenemos estos dos geles para el baño, ¿con cuál te quieres bañar hoy? ¿con el rosa o con el azul? Y que ellos mismos elijan, va a ser súper importante para ellos y es algo muy chulo porque vas a empezar a conocer sus gustos. ¿Qué pantalón quieres? ¿el amarillo o el azul? Entonces te va a permitir conocerles, ver qué es lo que pasa por esas cabecitas y para ellos se van a sentir muy reforzados también porque van a decir ostras, para mi mamá o para mi papá es importante lo que yo pienso y les parece bien que yo elija qué me quiero poner o con qué jabón me quiero duchar o qué juguete me quiero llevar al cole. Vale, entonces dejarles elegir va a ser súper importante. Un detalle también chulo en este caso que quiero que tengas en cuenta para mejorar su autoestima es que cuando algo lo hacen mal o se portan de una forma inadecuada sería importante que recalques que lo que no te gusta o que lo que está mal hecho es su comportamiento específico de ese momento y no su persona. Es esencial que evites palabras como eres malo, siempre me haces lo mismo, eso lo tenemos que cambiar por hoy cuando hemos ido a casa de la abuelita te has subido en el sofá y que te subas al sofá no me gusta porque el sofá se ensucia. No es lo mismo decirle a un niño eres malo porque te has subido al sofá, o sea, englobar toda su persona con respecto a un comportamiento concreto, eso les va a bajar la autoestima muchísimo y les va a hacer creer que realmente son malos. Ellos no distinguen que tú te refieres a que se ha subido al sofá y por eso es malo, sino que creen que todo su ser, su personalidad es negativa, por lo tanto es importante que siempre seamos muy específicos, ¿vale? Hoy en este momento en concreto no me ha gustado que hagas esto en concreto. No le digas te has portado mal, sino especifica que es portarse mal, no me ha gustado que te subas al sofá porque eso lo ensucia y no quiero que hagas eso, no está bien. No es lo mismo decir eso que hoy en casa de la abuelita te has portado fatal, sin dar más explicaciones, porque estoy segura de que no se ha portado fatal todo el tiempo o no ha estado todo el tiempo haciendo cosas inadecuadas. Seguramente ha estado jugando con sus juguetes o ha estado viendo un ratito la tele o le ha dicho gracias a la abuelita cuando le ha dado una galleta, seguramente habrá hecho cosas muy bien, pero sin querer nos centramos en aquello que ha hecho mal. Entonces para decir lo que ha hecho mal y lo que queremos que cambie es importante primero que digas cuál ha sido la situación específica que no te ha gustado o que tiene que ir cambiando, no englobar al niño en su totalidad. O sea, tu hijo no es simplemente aquel que se ha subido al sofá y lo ha ensuciado, tu hijo es muchas cosas más. Entonces ser muy específicos a la hora de regañar o de pedir un cambio de comportamiento. Porque un niño no es una persona que simplemente se porta mal, un niño es muchísimas conductas y muchas de ellas son positivas y son adecuadas. Así que por favor no le digas nunca a tu hijo o a tu hija que es mala porque lo va a interpretar como que todo su ser es malo y eso le va a bajar la autoestima muchísimo. Es importante siempre especificar. Y por otro lado confía en tus hijos, déjales que tomen decisiones, que actúen, que hagan cosas, cosas nuevas, que se relacionen con los demás y házselo ver. Dile hoy es tu primer día de clase, sé que estás nervioso o nerviosa, pero confía en ti y todo va a salir bien, ya verás. Esa confianza que tú les vas a dar a ellos va a rebotar y va a hacer que ellos también confíen en sí mismos. Piensa que cuando los niños son muy pequeños, su espejo somos nosotros, somos los seres que más quieren, que somos sus padres o sus abuelos o sus tíos. Entonces la forma que tú vas a tener de relacionarte con ellos o de la confianza que tú les haces ver que tienes en ellos va a ser muy importante porque según lo que tú confíes en ellos, ellos van a confiar en sí mismos. Y según la autoestima que tú les hagas ver que pueden llegar a tener es la que ellos van a tener. Así que cuidado con cómo tratamos a nuestros hijos porque como muchas veces dicen están hechos de sueños y algunos de sus sueños tienen que ver con la autoestima que van a ir desarrollando a lo largo de su vida. Entonces sé específico a la hora de pedirles cambios de comportamiento, déjales ser independientes, que hagan cosas solos, confía en ellos, resalta sus logros, pon normas y límites siempre, eso está clarísimo y simplemente estate a su lado y resalta lo que tienen positivo y pídeles cambios de comportamiento en lo que no te gusta. Pero simplemente cambios de comportamiento, no les hagas creer que su totalidad es negativa porque eso les va a afectar muchísimo. Igual que les va a afectar de forma positiva si sigues estas pequeñas pautas que te indico. Pues bueno espero haberte dado un poquito de luz y que pongas en práctica aquello que te comento. Si tienes alguna duda por favor anótala aquí abajo o envíanos un email y estaré encantadísima de ayudarte. Pues bueno espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otra ocasión. Un beso muy fuerte, chao.